Buen día a todos, se escucha bien, comenzamos la clase. El objetivo de esta clase es el manejo de un paciente quemado, producto de una explosión, o sea hay dos elementos que intervienen en la cinemática del trauma, la quemadura por calor y la explosión. El objetivo que van a tener los alumnos en esta clase va a ser fundamentalmente reconocer los problemas que produce una quemadura, producto de una explosión como mecanismo principal. Ahí van a entrar, esto es un paciente que se recibe en la guardia de un hospital, que puede ser en cualquier hospital de cualquier ciudad o de cualquier población, y va a entrar un equipo constituido, un equipo de salud constituido por dos médicos y dos enfermeros. Está el escenario de ustedes. Señor, ¿se escucha? Está en esta línea de perciencia, lo vamos a atender. Muy bien. 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 Está desaturando. Muy bien. Ya está. Empezamos la circulación, doctora. Vamos a escuchar los campos pulmonares, a ver si hayan presentado. No hay entrada de aire en ese campo pulmonar izquierdo. Está selectivo, salgan un poquito. ¿Me quedan el poco activo? Pro ahí. Ahí hay entrada. Está bien parada la circulación. Muy bien. Seguimos con el... Vamos a reponer el volumen. ¿Qué superficie tiene que más? 30%. Bueno, son 2.100 en las primeras 8 horas. Vaya. Voy colocando una. Vamos a colocar lo que habíamos, sí, para pasarle por 2.000 millones de kilos. Vamos a colocar una sonda vertical, sí, para controlar la circunstancia de volumen. ¿Hay contraindicación para la sonda? No. 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 Bájale... No. 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 ¿Qué tiempo estamos llevando desde que ingresó el paciente? Revalúo. Revalúo todo de nuevo. Auscultación. Recuérdense del mecanismo del trauma, de la explosión. No entra aire del lado izquierdo. Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de neumotor acces y por qué? ¿De neumotor acces y por qué? Bien, bien. No lo pinches. Listo. Terminamos. Terminamos la simulación. Vamos a comenzar con el debriefing, o sea, con lo que ustedes hicieron en ese escenario. Bien, ¿cómo se sintieron, Enea? Nervioso. Nervioso. Bianca. No, yo me sentí cómoda. Cómoda. Jerónimo. Yo también cómodo. Pauli. Poco nerviosa, sí. Poco nerviosa, sí. Bien, antes te querías ir, pero después te volviste. Muy bien. Bien, eso es lo que van a sentir habitualmente ante cualquier paciente. ¿Qué pacientes se encontraron, Pauli? Un gran quemado. Un gran quemado. Bien. ¿Por qué definís el gran quemado? Por la superficie corporal, principalmente el gran quemado, más de 3. Y en este caso, aparte, ¿qué se agregaba? Se agregaba un politrauma por una explosión. Por una explosión, correcto. Bien. ¿Qué otra cosa vos observaste, Bianca? Tenía un paciente con una vida aérea dificultosa. Dificultosa. ¿Por qué dificultosa? Dificultosa o comprometida? Comprometida. Comprometida. Bien. ¿Por qué te das cuenta de que estaba comprometida? Porque el paciente tenía secreciones, tenía puto carbonáceo. Ajá. Tenía, o sea, todos los que ve yo, el paciente estaba quemado. Ajá. ¿Y cómo procede, Jerónimo, ante una vía de ese tipo? Yo creo que los principales aseguraron la vía aérea, entonces lo que procedimos es aspirar las secreciones para liberar la vía aérea, y al menos el paciente que sigue desaturando, que no satura bien el oxígeno en sangre, procede a asegurar una vía aérea definitiva que la intubación orotraquial que se utiliza. ¿Con qué técnica se utiliza para la intubación orotraquial en ese paciente que venía consciente? Primero teníamos que preoxigenarlo. ¿De qué técnica? ¿Cómo se llama la técnica? No los pasos de la técnica, la técnica rápida. ¿Cuál es la primer parte de esa...? La preoxigenación. La preoxigenación. ¿Ustedes creen que hicieron bien la preoxigenación? ¿Cómo se hace la preoxigenación? Con oxígeno al 100%. ¿Qué pretende? ¿Cuál es el objetivo de la preoxigenación? Lavar el nitrógeno. Lavar el nitrógeno, correcto. Bien. ¿Qué más? Yo sé que el paciente aguante el periodo para estar sin respirar. Correcto. Perfecto. Bien. ¿Hubo algún error en esa preoxigenación? ¿Ustedes vieron algún procedimiento que no los convenció? ¿Cómo evalúan que esa preoxigenación es adecuada? ¿La saturación de oxígeno? Una esa. ¿La expansión del tórax? Sí. Está bien. La expansión del tórax es la más importante. ¿No es cierto? Y no expandía adecuadamente el tórax. Entonces, ¿qué era lo que podía estar pasando? ¿O qué pudo haber estado pasando? Mal sello de la máscara. Mal sello de la máscara. Es común el mal sellado de la máscara. Es común. Es más común de lo que uno se imagina el mal sellado de la máscara. Por eso el equipo siempre tiene que estar atento para ver eso. Para ver cómo expande el tórax. Esos signos que nos dan indirectos de ciertos procedimientos son sumamente importantes. ¿Sí? Bien. Concluyendo. ¿Se llevan algo de esto de hoy? ¿De la simulación de hoy? Todo. Es poner en práctica todo lo que leemos y en el ambiente en el que lo tenemos que llevar a la práctica después. Con tiempo. Con tiempo. Con nervios. Bien. Teniendo que coordinar. Haciendo varios, claro. ¿Cómo fue la secuencia de las comunicaciones de nosotros? ¿Fue correcta esa comunicación? Porque era uno de los puntos que íbamos a evaluar. Sí, yo creo que fue correcta. Tomamos la indicación y cada uno sigue analizando un ida y vuelta. ¿Cómo se llama eso, Bianca? Comunicación cerrada. Comunicación cerrada. Es parte de la gran comunicación que debe existir en situaciones críticas. O sea, hice tal cosa porque si no, ¿abriste el oxígeno? Sí lo abrí y no lo había abierto. O sea que... Esas son cosas que hay que tenerlas siempre presentes. O sea, dos cosas nos llevamos. La mascarita y las comunicaciones cerradas. Eso es lo más importante de todo. Bien, chicos. Terminamos por hoy.